Y hoy podemos decir que somos una revolución victoriosa en lo político y ahora vamos a ver los resultados en lo social, que es la columna vertebral de nuestra revolución. Ya lo vimos cuando vino el presidente Nicolás Maduro la semana pasada y nos mencionó los avances económicos y sociales de nuestra revolución. Lo fundamental para nosotros es el ser humano, ese es nuestro objetivo, el ser humano. Y en función de ello actuamos y aplicamos las políticas públicas. Lo vimos, nos dijo que entre el periodo de 1984 y 1998 de la Cuarta República, la inversión social fue de 80.608 millones de dólares. Y entre el periodo de la revolución bolivariana, 1999-2014, una cifra, un billón 182 mil millones de dólares. Ustedes se imaginan, si, imaginémonos, si realmente quienes gobernaron en Venezuela, porque no van a volver a gobernar por decisión de nuestro pueblo, desde 1958 hasta 1998 hubiesen manejado en este tiempo esa masa de recursos que obtuvimos por precisamente una política del presidente Chávez del precio justo del petróleo, que hubiese sido de Venezuela.